La ciudad de Roma acogerá a cerca de 400 artistas en el Roma Europa Festival, una edición que quiere mandar un mensaje en contra de cualquier forma de agresión, guerra y atrocidad, según señalaron los organizadores este martes en la presentación del evento. Del 8 de septiembre al 20 de noviembre próximos, el público podrá asistir a 80 espectáculos de arte digital, música, teatro, circo y danza contemporánea. El pistoletazo de salida se dará con el espectáculo de danza We Want It All, que de la mano de los bailarines de la compañía ISEKA Dance Amsterdam hará un recorrido coreográfico desde la música de Bach hasta Queen. La compañía de teatro española La Veronal y la compañía mexicana Lagartijas Tiradas al Sol forman parte de la programación, que culminará con la ópera Einstein on the Beach de Philip Glass.